Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 82. Ricardo Infante. Nació el 21 de junio de 1924. Se desempeñaba como delantero, jugador que destacaba por su habilidad, técnica, velocidad, definición y cabezazo. Debutó en Estudiantes el 1 de noviembre de 1942, en la derrota 3-1 contra River. En el pincha jugó, desde 1942 a 1952 y de 1957 a 1960. Títulos. Copa Escobar, 1944. Copa de la República, 1945. Hecho histórico. Convirtió el primer gol de Rabona. Totales. 329 partidos, 180 goles. Otros clubes. Huracán y Gimnasia. Final. Historias del Fútbol Argentino. Ricardo Infante. No. Otro. Eso. Needs.